¡Hey! ¿Qué tal estáis chicos? Este es un nuevo capítulo de Zelda. ¡Vamos ya! Porque esto en verdad... Me creía yo que estaba en verdad todo aquí como muy... ...junto, pero en realidad no, mira. ¿Habéis visto qué fácil? Rubí. A altos presos encima. Madre mía. Bueno, el niño este se queda aquí afuera, menos mal, porque si no, entonces nos mataría. Oye, ¿pero dónde está entonces el de eso? Pues nada, pues nos tenemos que ir para allá. A ver, mira. Sala 2. A ver si se... ...si hay aquí algún sitio para eso, para hacer que eso se... ...de eso, ¿no? Toma. Echa madera, toma ya. Pues parece ser... Pues parece ser... Uy, que el niñete aparece y desaparece, ¿eh? Pues a ver... Vamos ahí entonces a matar... ...a la cosa esa, ¿no? A ver, espera. Uff. Venga, niña. Ya está. Vamos a ir por la escala. No. Bueno, igual. Vamos a intentar... ...ahora que va a reaparecer, vamos a intentar ir al otro sitio ese donde está el de eso que yo vi. Vale, que ese va a ser más fácil. Oye, mira, ahí arriba sale algo como algo de esfera, o claro, esa es la... ...para conseguir más... ...es bueno. Vale, que se ha guardado justo antes de ir para allá. Pues nada. Che, mira, aquí que no hace falta ni ir por escalera ni nada, ¿eh? ¿Ese de ahí que si no lo he cogido me da igual, ¿vale? Ya, por pagar un rubí. Vale, ¿a dónde vamos? Niño, espera que a ver, vamos a prepararle ya. Venga. Ahí. Venga. Uf, 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 por poco me muero. Vale. Tres vidas... ...son pocas, ¿eh? Pero... A ver. ¿Se puede? Vean, tío, ahí hay un rubí. Toma. Venga, muerto. Ya, lo hemos matado con tres flechas, ¿eh? En realidad. Espada de rubí. Eh... Vamos a tirar esto. Pues nada, y ahora vamos a... Espera, ¿para qué se apague el fuego esto, eh? Pues no se apaga. Ay, Dios, que es que el rubí tira fuego. Madre mía. Guay. Y mirad, tía, ¿y qué hay? Mirad. Guam. Dios. Guau. Bueno, el niño le hemos hecho daño, ¿eh? Oye, mirad esto, ¿eh? A ver, ¿vamos a hacer algo? A ver, si vamos a escalar arriba o algo así. Ay, mirad. Pero si se puede escalar, pues entonces ya está. A ver. A ver. Si se puede, Dios, si. Si es que no le voy a mirar para arriba, pues ya está. Ya muchos de vosotros que lo estéis jugando, pues ya sabéis por dónde tenéis que ir. Ah, habrá gente que eso que no lo está jugando me está diciendo... Yo que no lo estoy jugando. Mirad, aquí cae. ¿Qué tal? El truco del Zelda ya me lo sé. Oigan, roo su. Roo su. Venga. Opa, hoja de build. Uh, qué guay, tío. Normal que me sobraba ahí espacio. Para guardarlo. Eh, what? ¿Hola? Venga. Yo. A ver, yo creo que esta cosa en realidad... Vale, a ver. Niño. Ay, vale, 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 vale. Así. Que esto me parece increíble, pero bueno, porque estoy... De eso, vale, pero... A ver si lo puedo yo empujar. O para hacer algo así, vale. Vale. ¿Lo veis? Ya va, ¿dónde va esto? Ya, tío, de un golpe. Bueno, de un golpe. No, pero eso hiciera lo típico que, madre mía. Y mirad, aquí ya que está. Mira, niño. Ya está. Otro más. Tres. Ya se nos faltan dos. Uno de ellos ya lo sabemos también. Ya lo sé. Ya está. A ver. Vamos a ir por abajo. Mira, tenemos que ir por aquí. Tenemos que ir justo ahí. A ver si estoy yendo para allá. Pues ya está. Que no siga más. Mira, pero vamos a poner unos engranajes. Vamos a ir a que gira para ponerlo en TikTok. A ver. Tío, pero es que se ha cerrado ahora. Pues no, no sé. Vale, no. Es que teníamos que ir por aquí, creo. Y después se sube o yo qué sé, ¿no? Ah, vale, no. Es que es más abajo aún. Y es por ahí. Vale, pues entonces tenemos que bajar. Y ya lo veí, ¿sabes? Eh, vale, Dios mío, ¿sabes? ¿Cómo pica la oreja, me pica un poquito ahora? No. Ling. Ling, por favor. ¿Qué? Ah, no. Vale, ahí está. Ahí está. Ah, niño. Que ya solo va a faltar uno. Mira que... Fácil, que rápido y todo. Hemos hecho todas estas cosas, ¿eh? Es que esto es madre mía. ¡No! ¡No! Niño. No. Te voy a pegar. Venga. Venga. No, ahora voy a esperar otra vez. Me está atravesando, tío. Tiene clavado el cubo, eh. Venga. ¿Te has dicho? Pues venga. Espérate. Ya está. Madre mía, tío. Zelda, este, muchas veces, tiene uno que pensar ahí como tal. De que... Madre mía, ¿eh? Los postres estos. Solo queda una, Ling. No te dice. Sí, un último esfuerzo. Como tú no estás haciendo nada, pues ya está. Después encima de este se va a llevar todo el mérito. Se va a llevar. A ver si nos abren. Vale, nos han abierto la puerta esa. Sí, que ha pasado muy bien. Vale, a ver. Ahora ya, ¿por dónde vamos? A tirar. A ver, yo creo que tenemos que ir ahora. Está supuestamente está aquí. No, por aquí no es. Entonces, tenemos que irnos a ver. Nacer. Linda. Wow, wow, usos. Vamos a escapar de aquí. Bomba. Yo estoy ahí. Parece que me están persiguiendo algo. A ver. Dios mío, mirá cómo me están ya ahí persiguiendo totalmente todas cosas esas. Creo que ya vamos a derrotar. Me hace una falta, a ver. Tiene que ser... Por ahí, así que no me lleven por otro sitio. Dios tío, que me viene un bicharraco de esto. Madre mía. Mira, tenemos que ir por ahí. A ver, tenemos que conseguir entrar en algunos de estos. Por aquí no es, ¿vale? Que puede ser el príncipe. A ver, ¿verdad? Ahora, para que sí fuese. Es que mira, tío. Es por aquí hay como algo. A ver, tenemos que ir, tío, por ahí, en verdad. Vale, o sea, a ver. Vamos a buscar ese sitio y ya está. Y vamos y punto. Vale. Nos quedamos callados. Que de calle sea, hombre. He dicho que nos quedamos callados, ¿vale? No, que... Venga, tío, tío, que se están peleando entre ellos, ¿eh? Venga, tú intenta, vale. Intenta ahí. De eso, a ver, que a mí no me va a pasar nada. Vale. Tengo que entrar ahí. Vale. Sin chat y sin nada, ¿vale? Bueno, aquí. Parece que entra desde el otro lado. Nada. Ya está. De confiación, lo peor, ¿eh? ¿Qué? A ver, a ver, a ver. Creo que esta ahora está subiendo. Pues vamos a poder... ¡Uh! ¡Uh! ¡Dios, tío! No, encima, va y baja, pues nada. A ver, nos vamos a teletransportar. El último, este, el más dificilillo, ¿eh? De que no sé, por como... O sea, es que se lía uno, ¿no? En estas cosas, es como el medio lavelíntico. Pues se lía. Pero ya estamos a punto de pasarnos esto, el del... La zona de los Ritos. Después tenemos que hacer lo de los Gerudos. Vale, que todavía no tengo ni idea. Pero mira, vamos a hacer lo de Gira Gira. Gira Gira. Está súper guapo. Súper divertido. ¡Uy, uy, uy! Un gran descubierto. Ah, 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 sorry. Pues venga, a ver, vamos. Vamos a irnos por aquí, creo. Que era aquí tenemos que ir. O sea, que limp para allá, ¿no? Tienes que girarte para allá. A ver. ¡Uh, uh! Gerónimo. Vale. Ahí está. Justísimo aquí, tío. ¡Toma ya! Ya está. ¡Uy! Ya tenemos que pasar ahí, pues eso, ¿no? Tío, tendría que comerme algo, pues no tengo nada. ¡Ay! Dios, tío. Y el otro ni me ayuda. El otro tiene ni me ayuda. Pues muy bien. Vale, hay que tener cuidado aquí. Retroceso. Dios, tío. ¡Qué rápido va! ¡Dios, tío! ¡Madre mía, tío! ¡Qué... ¡Uf! Vale. Ya está, mirá. Pues ya está, chico hoy. Ya nos vamos a pasar en este capítulo. Nos pasamos esta mazmorra. A ver, nos vamos a pasar ya. Está todo muy bien. Todo correcto. y yo, que me alegro wow, tío, mirad, caí, que no vale, hay que juntarlo esto tío este tío, este juego es increíble a ver, vamos a pasar por aquí y vamos ahora una cosa de estas vamos a juntarlo así y por si acaso, tío, también vamos a juntarlo con esto y nos vamos a llevar para allá que pues sí, vale no, no, me cago en ok, vamos a juntarlo ok, vamos a juntarlo me da igual, me da igual a ver también se pueden juntar para decir cosa, vale esto en verdad queda igual ay dios, tío tío toma ya vale esperad, que esto se tiene que poner bien es que veis, que esto también voy a poner en el centro a ver, lo voy a pegar mejor directamente no, pues ahí y pues ya está así uff uff, tío, que me está poniendo esto de los nervios vamos a pegarlo con otra cosa a ver, tío es que no es como no se quiere movi a ver si le pego es el paro este también es que no se quiere a ver a ver voy a pegarlo otra vez con costado Dios mío Dios No Vamos por saco, a ver Jesús Jesús Señor Jesús ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está?